La historia de Cristian Piniña La historia de Cristian Piniña La historia de Cristian Piniña ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Empezamos! Combate a la distancia de tres asaltos de tres minutos, arbitra el señor Cuarostiza. ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Primer asalto! ¡Cristian, dale! ¡Cortilla! ¡Cortilla! ¡Bruro, Cristian! ¡Favien! 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 ¡Bien, bravo! ¡Muy bien! ¡Muchas felicidades! ¡Lista Balmilla! ¡Dale, Cristian! ¡Dale! ¡Vamos, Cristian! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Lista Balmilla! ¡Eso es Cristian! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Cristian! ¡Vamos! ¡Vamos, parce! ¡Vamos, parce! Segundo asalto. ¡Vamos, parça! ¡Vamos, parça! ¡Vamos! ¡Vamos, parça! ¡Vamos, parça! ¡Sigue, sigue! ¡Bien, parça! ¡Vamos, parça! ¡Ahora tú, ahora tú! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue! ¡Dale, Cristian! ¡Dale! ¡Qué buena, parça! ¡Bien, parça! ¡Eso es! ¡Por dentro! ¡Sigue, sigue! ¡Por dentro! ¡Eso es! ¡Con prisión! ¡As Chris! ¡Vamos Hotels! ¡Vamos Hotels! ¡Dale, Cristian! ¡Dale, Cristian! ¡Vamos, Ian! ¡Bien, rien! ¡Bien! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Mira, la derecha arriba, arriba! ¡Sube la mano, es fácil! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Eso, nos vamos! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Sube la derecha, parche! ¡Fuera! ¡Aquí va! ¡Fuera! Tercer y último asalto. ¡Eso es! ¡Listo! ¡Qué buena, parce! Ahora, ahora tú. ¡Vamos, parce! ¡Métale Rufo! ¡Métale Rufo! ¡Métale Rufo! ¡Métale Rufo! ¡Métale Rufo! ¡Métale Rufo! ¡Samuquili! ¡Sigue! 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 ¡Vamos! ¡Sigue, parce! ¡Aplausos! ¡Aprinco! 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 ¡Ahí esperamos! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Vamos! 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 ¡Qué buena Cristia! ¡Va! ¡Sigue parte! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Qué buena fase! ¡Vamos Cristian! 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 ¡ ¡Aquí empieza! ¡Qué buena! ¡Aquí empieza! ¡Bienvenido! 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 ¡Vamos, Cristina! ¡Vamos, Salvinas! ¡A la etapa! ¡A la etapa! ¡Por dentro! ¡A la etapa! 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 ¡Ala etapa! ¡A la etapa! ¡A la etapa! ¡Vamos, Salvinas! ¡Jaz-Fuido! ¡ Skip! ¡Bienvenido! Fin de pronuncias... Gracias.